Estoy embarazada. Son solo dos palabras. Pero, ¿cómo dos palabras pueden encerrar tantos sentimientos y tanta ilusión? Me paso el día imaginando cómo será su cara. Cómo irá descubriendo el mundo. Porque el mundo que le va a tocar vivir es infinito. Parece que ya no hay nada imposible. Si ya hay móviles que hacen de todo. Televisión interactiva, videojuegos sin límites a la imaginación. Ah, y el gran fenómeno de Internet. Mi hijo abrirá los ojos y llegará tan lejos como quiera. ¿Ya hay quien está pensando en viajes a Marte? Aprenderá y descubrirá todo lo que le apetezca. Porque siempre lo tendrá a mano, incluso en su bolsillo. Tendrá acceso a toda la información que pueda imaginar. Y mira que los niños tienen imaginación. Todos esos conocimientos formarán parte de su día a día. Hará amigos y jugará con ellos desde la otra punta del planeta, mientras merienda. Se divertirá de mil formas increíbles. ¡Qué suerte! Aunque claro, todo esto también tiene un lado que me asusta. Me preocupa que pueda visitar páginas no aptas para él. Que reciba contenidos inapropiados por la tele o el móvil. Que cualquiera pueda colarse en su vida. Que se aprovechen de su inocencia. Y que las relaciones con sus amigos sean públicas. En fin, en el mundo de los niños de hoy, tan complejo, lo más increíble se mezcla con lo indeseable. Bueno, seguro que ya hay personas que trabajan para que una madre sienta que su hijo puede crecer feliz. En esta era tan tecnológica, se agradece que alguien te eche una mano. Y más si todavía estás un poco perdida, como yo. La educación es fundamental. Y además es cosa de todos, no solo de los profesores y los padres. También tienen que poner de su parte los que crean esa tecnología alucinante. Tenemos que enseñarle cómo aprovecharla. Y a decir no a lo que no le conviene. La verdad es que me encantaría poder ayudarle. ¿Pero quién me ayuda a mí? Porque esto no es nada fácil. En un mundo que va así de rápido, hay cosas que se te escapan. No sé qué será mi hijo cuando sea mayor. Pero sí sé cómo quiero que crezca. Quedándose con todo lo bueno que le rodea. Así será mejor persona. Y eso sí que me importa. Es un reto apasionante, ¿verdad que sí? ¡Gracias por ver el video!